Nunca supimos frenar a tiempo y cuesta cada vez más retirar en este infierno Oídos sordos en un mundo de necios, ojos que miran hacia el lado opuesto El planeta se declara en Puebla, el clima no encuentra viedad La vida se pone en verdad y el perió es nuestra propia existencia Nuestra propia existencia Donde seamos el cáncer y planetas en el cuerpo Jugando con el fuego creará que nos tememos Incluso ser el próximo nuestro último aliento Tiempo perdido en el ultra ya tendremos Cuando el agua nos llega al cuello Cuando el agua nos llega al cuello Nunca supimos frenar a tiempo Nunca supimos frenar a tiempo Nunca supimos frenar a tiempo El de los montos nos culpamos a tiempo Los guinientos cruje cuando pesa la basura Y cada vez más rápido este mundo se derrumba Cuando el agua nos llega al cuello Cuando el agua nos llega al cuello Aquí no quedarán inventadores ni vencidos Y de lo que tú recuerdes que a nada será lo mismo La vida en el planeta tiene sus días conductados También al ser humano Le va a pasar tarde o temprano Cuando el agua nos llega al cuello 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 Gracias.